Si me acomodo un peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito ofendí Para bella que era, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Es que una vez no fue suficiente Solo pienso en verte y otra vez comerte Bailando reggaetón en mi habitación Solitos tú y yo, perdiendo el control Pido a Don Peri en el antro, baby ya desde hace rato Que yo te estaba mirando, de miradas intercambio Prenden véngalas en el antro, a las botellitas te mando Ya a tus amigas les pago, porque te ves fina como Fina como Don Peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito ofendí Para bella que era, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Es que una vez no fue suficiente Solo pienso en verte y otra vez comerte Bailando reggaetón en mi habitación Solitos tú y yo, perdiendo el control Pido a Don Peri en el antro, baby ya desde hace rato Que yo te estaba mirando, de miradas intercambio Bailando reggaetón en el antro, a las botellitas te mando Ya a tus amigas les pago, porque te ves fina como Fina como Don Peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito ofendí Para bella que era, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Música 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 Música